hola que tal amigos saludos especiales para todos ustedes con gusto y cariño les saluda otoniel zapata murillo a través del canal o z producciones gracias por estar con nosotros por siempre ver nuestros vídeos por suscribirse por darle la alerta de la campanita para futuras novedades en nuestro canal muchas gracias a nuestro aliado www.lasuperiorestereo.com emisora en internet baje nuestra aplicación desde la play store a su teléfono android y disfrute de 24 horas de excelente programación en esta oportunidad en el canal o z producciones traemos a diana guerrero cantante de música popular nacida en el departamento del cauca al suroccidente de nuestra bella colombia saludamos a diana guerrero y le damos la bienvenida al canal o z producciones muchísimas gracias otoniel le cuento que estoy contenta muy agradecida con dios contigo por esta oportunidad para llegar más corazones por medio de mis canciones me presento soy diana guerrero cantautora colombiana quiero compartir con todos ustedes mi trabajo musical espero se lo disfruten muchísimo diana de qué parte del país es y cómo se inicia en la música sus primeros pinitos bueno soy del sur del cauca norte de nariño exactamente de la cordillera del cauca la música me gusta desde niña desde que me acuerdo que estaba en el colegio y veía la oportunidad de cantar estaba yo ahí pero oficialmente como proyecto de vida hace entre cinco y seis años vive en bogotá desde hace cuánto y cuánto tiempo alcanzó a vivir allí en el en el departamento del cauca una región tan hermosa pero pues lamentablemente tan golpeada por la violencia nos produce mucha tristeza esto bueno pues en el cauca ha sido como como por raticos viví cuando era niña luego me vine hacia bogotá luego volví otro tiempo y luego me vine y así entonces como que he vivido dos años salgo buscando oportunidades como tú dices ha sido un poco complejo salir adelante pues en un municipio y y pues por eso he tenido que estar como como buscando otros horizontes y por eso no he podido estar tanto tiempo en mi tierra pero tengo los mejores recuerdos de el sur del cauca norte de nariño me contaba que desde niña le gusta el canto bueno hay algún familiar suyo que le guste de su grupo familiar sus padres cantaban sus hermanos algún tío mira que por parte de papá cantan unos primos muy lejanos pero por parte de mamá no yo creo que yo fui como artista por accidente en mi familia de hecho ellos no están no sea no ninguno como que tiene la habilidad para el arte creo que es por mi familia paterna esto de llevar su voz al disco a la grabación es bastante complicado en qué momento tomó usted la decisión toman la decisión por ustedes concertada ese primer impulso quien se lo da para grabar sus primeras canciones bueno te cuento que como como te decía la música me gusta desde niña llegué a bogotá atrás de dar a conocer mis canciones también y pues un poco difícil en ese tiempo traté de dejar la música emprender otros negocios y llega una persona muy especial aprovecho para saludarlo se llama francisco forero quiso dar su voto de confianza en esta historia y me dio como un impulsito para lanzar mi primer álbum musical y entonces bueno igual no sólo él se me escapan más personas porque son varios ángeles que dios ha puesto en mi camino para que me vayan guiando y me vayan llevando a sacar adelante el proyecto musical como la historia bueno fue una persona que quiso invertir en esta historia musical pero pasaron serie de cosas no sé si ustedes se acuerdan en una época que se cayó una avioneta en una cafetería en una esquina aquí en bogotá esa cafetería era de don francisco quien me estaba ayudando por esa razón no pudo seguir aportando su granito de arena para que esta historia musical siga creciendo entonces me tocó terminar como de pagar él me ayudó con la mitad la otra mitad me tocó a mí lo conocí cantando por una amiga cantante también y bueno le agradezco muchísimo y siempre le deseo lo mejor le llevo en mi corazón si hay alguien por ahí que lo está escuchando o si él lo está escuchando de verdad don francisco que dios lo bendiga que que canción o canciones grabó con la participación de él con con su apoyo y los autores de las mismas el primer álbum musical salió con siete canciones canciones de mi autoría canciones de autoría de amigos y uno que otro cover también que quise traer en mi versión a colombia cuáles son esas canciones bien bueno salió ahora no que fue la primera canción que escribí la escribí en el colegio salió huellas mi primer amor que es un cover de una banda mexicana también en honor a mi mamá salió se te acabó la tonta quiero encontrar un amor hay varias canciones hay siete canciones súper sabrosas canción a mi madre sin evidencias todas las pueden encontrar en todas las plataformas musicales como diana guerrero cantante en su plataforma musical favorita facebook en spotify en claro music en tick tock cualquier plataforma como diana guerrero cantante excelente eso está muy bien todas las plataformas de internet hay que usarlas hay que tener mucho juicio con eso diana presente precisamente una de las canciones de este álbum la la más representativa del primer álbum musical para mí es que hay es difícil escoger como cual cual es mi favorita porque son varias pero bueno por ser la mi primer hijo musical vamos a ahora no la primera canción que escribí diana solamente usted interpreta música popular o se va a otro género latinoamericanos no mira que me gusta la música me gusta explorar diferentes géneros musicales amo cantar salsa baladas mi show en vivo es variadito entonces no yo creo que la música es para disfrutarla y no me parece en mi caso quedarme con un solo género no no sé me gusta explorar claro que sí y dentro de los en próximos proyectos te cuento toniel que venimos con fusiones de trap ranchero de bachata entonces ahí los invito para que estén pendientes en mis plataformas musicales y redes sociales como diana guerrero cantante y bueno dentro de la música popular sostiene más bien los tonos bajos los tonos altos le gusta más recio más ranchero más corrido más romántico dentro de la música popular eso depende como el estado de ánimo hay días que quiero cantar un poco romántica y días que estoy un poco más agresiva entonces como que depende como me hayan tratado pero pero yo creo que se me dificultan un poco más los tonos demasiado bajitos por ejemplo hay canciones de areli senao que es una artista que admiro muchísimo ella tiene un registro bastante bajo como en tono de hombre entonces hay canciones que tengo que estudiarlas un poco más a comparación de otras más altas bueno hablando de estudios diana que estudios tiene usted aparte de la parte vocal que de pronto ha sido empírico de pronto ha pasado por alguna academia musicalmente soy empírica lo he hecho con el corazón han habido personas que me van guiando en el camino me dicen como no hazlo de esta manera hasta el ejercicio para que cuides tu voz pero más que todo ha sido empírico en el tiempo que decidí dejar la música estudié soy estilista integral asesora de imagen con todo lo que tiene que ver de mejorar el perfo el performance de las personas también a bueno eso está muy bien de todos ustedes miran el espejo y usted misma se asesora cierto diana sí sí esto me ha servido muchísimo el dinero que me ha ahorrado y el tiempo y de los apuros que he salido por saber arreglarme yo misma han sido bastante verdad que es un arte que que también amo con todo el corazón y no me arrepiento de haberla aprendido y no me arrepiento de haber dejado mi música para aprenderlo porque me ha servido bastante dice usted que dejó la música la dejó algún tiempo en algún lapso precisamente por estos temas u otros cinco años pues es que la familia siempre quiere lo mejor para uno entonces como que siempre que alguien dice vamos a vivir del arte sea actor cantante es normal que los familiares nos preocupemos por su estabilidad económica entonces fue un poco difícil yo tenía 18 años entonces fueron muchos consejos mi mamá también ella tiene una enfermedad que se llama lupus y no controla sus nervios en esa época me goce mucho la veterana de Tiro Rincón la veterana hoy es la mujer de moda cuando esa canción estaba muy pegada yo le abrí a él muchos conciertos y entre esos nos íbamos digamos el fin de semana por ejemplo la uita chinavita y a veces no había señal entonces cuando yo iba a llamar a mi mamá ella ya estaba hospitalizada me contestaba mi abuela preocupada que mi mamá porque como no podía controlar sus emociones los nervios se alteraban tanto y estaba sufriendo pues por 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 tanta preocupación de que pronto yo no le contestaba y esto hizo que yo dejara la música o ella entró en coma una época y dije pues bueno si mi mamá se salva yo te dejo de cantar para que ella esté tranquila y así fue por eso resulté emprendiendo otro negocio y tratando de dejar la música pero de verdad que es lo que más amo y y no fui capaz entonces como que hablé con dios hablé con mi mamá con todos y dije no definitivamente uno tiene que hacer lo que le haga feliz y si dios nos da una habilidad un don creo que es para defendernos con con él en esta tierra en nuestro paso por acá entonces por eso decidí retomar tocar puertas en los medios de comunicación grabar mis canciones y contarles a ustedes mis sentimientos hechos canciones un saludo muy especial para su señora madre que ha sido bastante fuerte en esta vida y bueno logró seguir adelante y apoyándote si mamita arismendi rodríguez a mí me va a tocar compartir esa entrevista con todas las personas para que escuchen los créditos mi mamita arismendi rodríguez es mi motor hay una canción que que se hizo para ella se llama mi primer amor para que también la busquen en redes sociales como mi primer amor diana guerrero canción que ya pueden encontrar en la internet aquí en el canal youtube estamos en la entrevista a diana guerrero cantante de música popular nacida en el departamento del cauca estamos en el canal oz producciones no olvide suscribirse y darle la alerta de la campanita ya regresamos con más en la entrevista a diana guerrero y